¡Ja, ja, ja! ¡Qué madrazo! Hola, soy Pau Madrazo y dime, ¿a quién no le ha pasado que de repente te hablan y te dicen oye, te invito a cenar, te invito al cine, te invito a bailar y ves y tienes nada más 30 minutos para arreglarte? Así es que te voy a dar unos tips para que puedas estar lista, guapa y tengas mucha confianza para esa cita con el niño que tanto te gusta y tienes muy poquito tiempo para hacerlo. Entonces, el primer tip es, de repente estás sola en tu casa, te das cuenta que no está ni tu mamá ni tu hermana, ni el perro que te ayuda a abrocharte el vestido, entonces es muy fácil, agarras lo que tengas por ahí a la mano, hilo dental, una pieza larga, lo amarras a la parte de arriba del zipper y cuando jalas arriba el hilo, ¡voilá! Solito se abrochó el vestido. La otra es, ¡ay! de repente ya te ves el pelo y especialmente cuando lo traes chino, te das cuenta que ya el chino ya se te bajó, el tráfico, el calor, la contaminación, el estártelo agarrando todo el día, ya no traes los chinos, entonces lo que puedes hacer es muy fácil, en una botellita de spray pones agua con sal, venden unos sprays que ya traen como agua de mar, pero para más fácil en tu casa, agua, sal, lo agitas muy bien, que se disuelva la sal, te echas el spray por todo el pelo y listo, tienes los chinos refrescados como si hubieras venido casi casi del mar. La otra es cómo refrescar tu maquillaje, de repente igual, ya viste que ya traes el maquillaje puesto de todo el día y no te da tiempo de maquillarte desde cero, entonces otra botellita de agua, no la que tiene sal porque si no te van a llorar los ojos, tomas otra botellita, le pones agua, te la rocías por toda la cara y con una esponjita haces como si te volvieras a aplicar el maquillaje y ya luego nada más te pones un poco de polvo encima, te pintan los labios y listo, tu maquillaje está como si fuera nuevo. Otro tip muy importante es que de repente ya traes el vestido que te pudiste abrochar con el hilo, ya te ves muy bien, pero de repente volteas para abajo y chin, te das cuenta que hay un cachito de la pierna que no te rasuraste bien, obviamente no te puedes meter a bañar, no puedes ponerte jabón porque te va a quedar todo pegajoso, todo reseco, entonces lo mejor que puedes hacer es agarrar un algodón, le pones un poco de aceite de oliva, lo pones en la parte en la que te vas a rasurar, no lo vayas a hacer sin nada porque o te cortas o te vas a dejar la piel toda reseca, entonces el aceite de oliva va a proteger tu piel además de humectarla, te rasuras ese cachito nada más, te limpias ya con una toallita húmeda y listo, tus piernas están perfectas. Pero ¿qué pasa? De repente también ya te ves las piernas que están bien, volteas y te quieres poner los zapatos que sabes que te aprietan y que te van a sacar ampollas y si vas a bailar todavía peor, entonces es muy fácil, tomas tu desodorante que sea de barra, lo pones en las partes que sabes que los zapatos te van a apretar y te van a sacar ampollas y listo, eso va a hacer que no tengas fricción del pie con el zapato y no te van a lastimar, te vas a ver divina, vas a caminar perfecto como una modelo profesional en tacones y vas a poder bailar toda la noche sin preocuparte de las ampollas. Otro tip también para cuando quieres salir con el niño que tanto te gusta es el perfume, qué mejor que huelan rico, niñas desde que sales de tu casa, que te reciben, que se acercan para saludarte, que huelas muy rico, pero los perfumes son muy caros y hay que sacarles el mejor provecho a esa inversión que hacemos porque ahí tenemos un banquito de perfumes guardados, entonces te voy a decir los puntos exactos donde tienes que usar el perfume para que te dure toda la noche o todo el día dependiendo de dónde es tu cita y que te puedas sentir con la confianza de que hueles rico y que cada vez que se acerquen a ti le vas a encantar al viño que te gustas y capaz en una de esas hasta un beso te roban por ahí. Ponte perfume, hazme caso. Detrás de los oídos, sí, detrás de los oídos, hazme caso. Póntelo donde lo usas siempre, en tu ropa. Muy importante, si ya traes puesto un collar, no eches el perfume sobre el collar porque los collares que son de fantasía tienden a hacerse de color feo y a oxidarse con el alcohol del perfume, entonces ponte el perfume antes de tener el collar puesto. La otra es en el pelo, aunque no lo creas, usas el perfume en el pelo y cada vez que te mueves y que bailas y que esto vas a despedir un aroma muy muy rico con tu perfume. La otra es aquí, en el doblez de los codos, de atrás de los codos, por alguna razón aquí dura muy bien el perfume mucho tiempo y vas a estar, conforme te estás moviendo, vas a estar oliendo muy rico. Y la última es muy chistosa, pero háganme caso, ya lo intenté y bueno, en una de esas hasta tienes suerte con el chico que saliste. Te pones perfume atrás de las rodillas, atrás de las rodillas vas a decir, pues sí, tiene una explicación científica de los expertos en perfume donde dicen que el calor tiende a subir, entonces especialmente si estás en la noche bailando, en una boda, con un vestido o una falda cortita, pues ese calor que generas por el baile y por el movimiento va a hacer que el perfume suba, entonces vas a estar rodeada de un aura de olor todo el tiempo delicioso. No exageren, uno o dos sprays nada más, por favor, porque si no luego también sales y espantas al niño nada más del olor de perfume, entonces no exageremos, por favor. Y pues esos son los tips. Y una más, vas saliendo de tu casa y de repente te ves en el espejo y ves que estás con la ropa pegada por la estática, entonces rapidísimo, corres a la lavandería de tu casa, agarras unas de estas toallitas que echas a la secadora para que la ropa no se arrugue tanto y con eso se te va a quitar la estática. Por adentro de la ropa o antes de ponértela, le pasas esa toallita por encima y se quita la estática por completo, entonces ya no traes la blusa pegada o la falda que se te subió con la estática y se te quedó pegada arriba y pues listo ya, lo único que queda es bajar, recibir al galán y pasártela muy bien. Y yo ya me voy porque ya llegaron por mí y a ver a dónde me van a llevar a una cita romántica. Así es que espero que les sirvan estos tips y véanse guapísimas, huelan rico y con toda la confianza del mundo salgan a su cita.